Lamentablemente, un hombre muere ahogado en la comunidad de Canoas. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la comunidad de Canoas, que pertenece al municipio de Lagos de Moreno, en donde un grupo llamado Los Tiempos de Dios son Perfectos acudieron a una presa ubicada en esta comunidad, donde al parecer ingresaron al agua para nadar, pero al poco tiempo los mismos integrantes del grupo se percataron de que faltaba una persona, por lo que empezaron a buscarlo, pero sin lograr nada, por lo que hicieron el reporte a los servicios de emergencia de Lagos de Moreno acudiendo Protección Civil Municipal, donde iniciaron las labores de búsqueda, pero tuvieron que ser suspendidas debido a que empezaba a oscurecer. La búsqueda continuó hasta el día lunes, donde finalmente fue localizado a 15 metros de la cortina y 30 metros de la orilla de la presa con 3 metros de profundidad. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEPO en Lagos de Moreno y a los familiares les orientaron al proceso legal correspondiente para la devolución del cuerpo.